El mar que va, el mar que va, el mar que va, el mar que va en el cuerpo Ay, vení, 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 vení Ay, vení, que esta maldita luna Por ter vinto hecho este dolor Ay, vení, esta última noche Que voy a sentir por este amor Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias!